...a partir de la organización de sus juntas escolares de primaria y secundaria. Aquello implica movilizaciones para concretar los carros anhelos de esta familia Litoraleña. ¿Por qué no se puede concretar la obra? Lastimosamente los conflictos internos del gobierno autónomo municipal de Potosí repercuten desfavorablemente en la concreción de obras, haciendo alusión de que las empresas van cometiendo exores en la presentación de los proyectos y la revisión de ellos arroja que los proyectos hasta ahora para Litoral A, en cuanto refiere al campo deportivo, sean declarados desierto. Lo que nosotros convocamos es que nuestras autoridades, a más de los conflictos internos que tengan, por favor, concreten obras para bien de la niñez y la juventud estudiosa. ¡Campo deportivo! 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 ¡Campo deportivo!